Este es mi cuento colombiano, este es el cuento de mi gente hermano, este es mi cuento colombiano, este es el cuento de mi gente hermano. Mi nombre es Novel Eliezer Castellanos, soy ingeniero electrónico y este es mi cuento. Mi papá es de Boyacá, mi mamá es de la represa del Guavio, yo pues soy de Bogotá directamente. Yo estuve en la localidad de Fontibón y siempre digamos que no estuve muy relacionado a los deportes ni nada de esto, digamos que mi mente vivía en otro contexto, en otra situación. Siempre me ponía a investigar y a desarrollar cosas con materiales que se encontraban disponibles. Desbarataba todo. De todas formas mi familia siempre me daba el espacio para que yo hiciera y deshiciera. Y eso era parte de ese aprendizaje que en su momento, esa inquietud de ese niño que se le daba por, entre comillas, desbaratar, saber qué tenían las cosas por dentro. Y posteriormente pues siempre empecé cómo se podían arreglar y cómo se podían mejorar. Trabajé dentro de la facultad del tema de la robótica, en la parte de robótica competitiva, donde participamos en diferentes concursos de robótica a nivel nacional. Y bueno, en dos oportunidades a nivel internacional. Los estudiantes llegaban allá, aprendían conmigo a desarrollar un primer robot. En ese momento estamos trabajando, digamos, este prototipo se está trabajando con sensores de ultrasonido. En ese rol, ellos también buscaban la forma de cómo aprender un poco más o cómo buscar la manera de darle una diferenciación. Eso los fortaleció tanto que hay, por ejemplo, un estudiante que tiene ahorita una microempresa específicamente en el desarrollo y venta de componentes. Y entonces a nivel de robótica competitiva. Entonces eso es lo que me llama la atención. Que él lo tomó como un elemento de vida y lo está desarrollando en ese momento. Me llama mucho el tema de la investigación. Ver qué hay más allá y mirar qué posibilidades hay de generar un cambio. Un cambio hacia un valor positivo. Delbot a la derecha. Desde el programa, desde la facultad, siempre he tenido apoyo. Y siempre han creído en lo que, entre comillas, lo que se me ocurre en este caso. Y siempre me han dado ese apoyo y dándome en ese apoyo yo he podido desarrollar más y más lo que veo posible. Por ejemplo, lo del piso eléctrico, que fue una patente de invención de Uniminuto también. Que también es desarrollada energía a partir del caminar o a partir del cambio de tensión o compresión de esos materiales para generar o regenerar energía dentro de las ciudades. Entonces, mi enfoque es buscar esas formas que se puedan, digamos, aprovechar de esos recursos que no son inherentes, pero que pueden ser útiles en la manera en que podemos generar poco o una buena cantidad de energía a partir de varios recursos de forma natural. Las plantas en su proceso de desarrollo, pues, generan lo que es unas cargas eléctricas, unas cargas eléctricas que son libres. Entonces, cuando la planta absorbe lo que es la luz solar y absorbe lo que son los nutrientes de la tierra, se liberan esas cargas y esas cargas se pueden aprovechar. Esta es la concepción que yo tengo de buscar qué puede cambiar o hacer una diferencia a nivel de generación de energía. Entonces, esto es a pequeña escala. Hablamos de que la corriente que se genera en este tipo de sistemas es muy baja, pero cuando yo sumo mayor cantidad de celdas, estoy obteniendo mayor cantidad de corriente. Desarrollar tecnología aquí en nuestro país y desarrollarla desde cero, ¿sí? Porque esto es lo interesante, desde cero se ha desarrollado todo esto. Desde la materia, desde los electrodos, desde toda la infraestructura, se puede construir y se puede hacer tecnología aquí en Colombia. ¡Gracias!